De lo titánico, pa, regresa, el carca y chinola y la defensa, musical. Esa gata quiere control, que la agarre y le de por su pom pom. Mi gatita conmigo va a estar, vacilamos y nos vamos a viajar. Esa gata quiere control, que la agarre y le de por su pom pom. Mi gatita conmigo va a estar, vacilamos y nos vamos a viajar. Bien duro ma, a viajar bien duro ma, vamos a sudar bien duro ma, vamos a tomar bien duro ma, no lo vaya a vomitar. Bien duro, a viajar bien duro, vamos a sudar bien duro, bien duro. ¿Quién tú quieres más, más? ¿Quiere que le saque brillo a tu tela araña? Me gusta como se baña, el olor de tu perfil no me envuelve en mi baña. Me gusta su mirada, su actitud, que hace a la dura, pero igual lo quieres tú. Ya, ya me equipar de dos cachas, vamos al hotel y empieza el cha-cha-cha, cha-cha-cha. Bien duro por detrás, me encanta tocar, se te como a penetrar. Ya, no te agites mamá, te lo hago en el baño y en la cama. Ya, una gran potencia de los titánicos, carca y la demencia. Bien duro, coqueteo bien duro, guayoteo bien duro. Yo le doy, llora cuando no estoy, llame mami que si llama, mmm, yo si voy, muy sexy, como conejita y playboy. Yo lo deje pa' mañana, que pa' mi mañana es hoy. Que bien se te ve, quiero hacerte un bebé, a beber, que tú quieras ser, dímelo, sex, que tú quieres, sex. Una noche de aventura, locura, mucho de ese, que tú quieres, exprimelo, cógelo, chúpalo, que esto se hizo pa' hundirtelo, hundértelo, sacártelo, rozártelo. Oh, con mucha sensación mientras te quita la blusa y yo te quito el pantalón. Es primero, cógelo, chúpalo, que esto se hizo pa' hundirtelo, metértelo, sacártelo, rozártelo. Oh, con mucha sensación mientras te quita la blusa y yo me quito el pantalón. Bien duro, coqueteo bien duro, guayoteo bien duro, culeteeteeteo bien duro, bailoteeteeteo bien duro, bailoteeteeteo. Bien duro, es lo puro, no me apuro, ¿cómo te gusta? Bien duro, el mejor, no lo dudo. Vamos a tener exceso seguro, tú sabes que esto es puro, mi morena. Vamos pa' la arena, me pide sin pena, que le rompa la pena, bien rica, mi nena. Sus besos me venena bien duro, coqueteo, ella queo sin pena. Esa es mi nena, yo le voy a dar con chinola y carcai. El G-Racu y la demencia musical, somos los titánicos y vente para acá. Bien duro, coqueteo bien duro, guayoteo bien duro, culeteeteeteo bien duro, bailoteeteeteo bien duro. Guayoteeteeteo bien duro, bailoteeteeteo bien duro. Habla más de los titánicos, pa', ¿qué creíste? Que nos quedamos atrasados. Estás loco, ah. Esto sí es un reggaetón. Los titánicos, un tocón, con DJ Alex, con that music. Y ellos huecos, tú sabes que somos los mejores. Pollito, me voy a dar mucha olla, ustedes tienen hambre. Ajá. Los titánicos. De comer te damos. Carcai, chingolai, de baby, la demencia. Te mueca. El duende de la libreta. Los titánicos. Papi. Ok. No te olvides de nosotros. Somos los que estamos. Amén. 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 Amén.